¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muy a lo cierto! Ey, esto es alto pose, ey, entendero que como María tose, entonces no me reconoce Entendero que viene así y no tengo toda escrita en el cuaderno Ya te sacan la comida y sería como un infierno Entendero que es como los hitos 3, algo tierno Pero hoy lo voy a matar como al final de la película, lo parto en particular Se come la película de que va a ganar la semifinal Le pego en el instrumental La cara de feo, algo infernal Entendé lo que no puedo repasar Te voy a ganar, después gordito Pa' Navidad me lo voy a comer Porque le voy a poner esta manzana Y lo voy a hacer si... Pará, pará, que no controlo el tiempo ¿No puede? Calculaste re bien. Sí, lo calculaste bien. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Te descoloca loca Si quieres comer algo Ponete en la boca ¿Qué quieres acordar? Pues en tu vida nunca vas a la final Y no acordás con los mochos Que competiste siempre Por llegar a la final Cuando competí con Quarny Porque le ganaste siempre Ese es el infierno Que vos mereces Para perder en tu vida Solamente de esta semifinal Hermanito, ya te muestro la salida Que va a hacer tu vida ahí bajo agua Porque ahí mismo te vas a ahogar Y lo mismo que estoy en este galandra Y acá mucho no me va a curar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! 3, 2, 1, tiempo Me trajeron que pasa final Este solamente queda en semifinal Y esto va a ser anormal Como el que nunca en su vida va a ganar Si no le toca a uno fácil Vos sabés que en mi mente ahora es ágil Este solamente es re frágil Lo toco así como su lente se expande Pero solamente yo la tengo grande Y a vos te gustas así Porque te mato con este free Vos te reís cuando el culo yo te partí ¿Viste? ¿Cómo es esto? Te gano dos veces, no hay presupuesto Vos solamente quieres la plata Igual cuando sigo a free directo ¿Te acuerdas cuando hicimos la free life? 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Yo no me doy por vencido Gordito tirate al río porque está muy crecido No me vas a caer Decí que me coma esa lástima que me tocó un chanchito mujer Una chanchita, una putita Entendé lo que yo no vengo por la plata Entendé lo que yo vengo por el respeto El dialecto, mi intelecto te va a dejar muy lento Como caminas gordo Mi fluido te deja sordo El ruido te hace sangrar los oídos Entendé lo que no te la puedo agotar Te voy a destrozar Dicen que le gano siempre a Warnie Pero hoy va a ser al revés Le voy a ganar a Quijón una vez más Entendé lo que no le pedaza compás Tu cartuario no sirve Ey, vos sos un hijo ¡Bravo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa aquí! ¡Que se presente!